Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Fan Milú, busca lucirse en La Voz Colombia y termina sufriendo penosa caída. La cantante Fan Milú dio nuevamente de qué hablar. Sin embargo, no se trató de una nueva colaboración musical, sino de un bochornoso momento que protagonizó frente a miles de televidentes. La guapa intérprete de Tú No Eres Para Mi ha participado con gran éxito en varias temporadas de La Voz Kids en Colombia, donde su experiencia y toque especial con los niños la han convertido en una de las coaches más queridas. En la última transmisión del reality musical, Fan Milú comenzó a bailar en la pista junto a algunos de sus compañeros. Sin embargo, al parecer se le escapó su lado más candente, pues lo que al principio era un divertido baile, pronto se llenó de emociones e intentó subir, mientras contoneaba las caderas, al lugar más alto del escenario. Al subir el primer escalón, Fan Milú sufrió una torcedura de pie por sus tacones y cayó al suelo, causando al instante la sorpresa del público. Sus compañeros y personal del programa se alertaron y corrieron a ayudarla, mientras algunos coaches no paraban de reír. La cantante no dudó en compartir el divertido momento con sus seguidores de Instagram, quienes se carcajearon con la caída de Fan Milú que, afortunadamente, solo quedó como un susto. Fan y aseguró que pronto daría clases de aterrizaje forzoso, lo cual generó una ola de comentarios. Yo tampoco puedo dejar de reírme, fue uno de los mejores momentos de la voz, que chévere es reírse de uno mismo y genial, hay que caerse para levantarse. Te dejamos el link del video en la caja de comentarios de la caída de Fan Milú. Suscríbete y activa la campanita para más videos.